Y este es el que representa Venga el sabor Es Giovanni El Estotilandia En las noches y en las tardes Yo solamente pienso en ti Solamente en ti En las carencias que de ti recibí En los besos que te di Cuando tus ojos se fijaban en mi Cuando tus locas solo hablaban de mi Maldito sea el día que te perdí Oh no, no Fuiste mi vida Solo una gran ilusión Destruzó mi corazón Y no sonaste como un niño tonto O jugaste con mi amor En ocasiones me subiste hacia el cielo Te dejaste caer Sin importarte Lo que podría toler Oh no, no Cristian Espinosa El Prince Boy El grupo más sobrevaliente de la Unión Americana El famoso Fercho Y su pequeña Fernanda La princesita dulce Por ti En las noches y en las tardes Yo solamente pienso en ti Yo solamente pienso en ti Solamente en ti En las carencias que de ti recibí En los besos que te di Cuando tus ojos se fijaban en mi Cuando tus ojos se fijaban en mi Cuando tu boca solo hablaban de mi Maldito sea el día que te perdí Oh no, no Fuiste mi vida Solo una gran ilusión Destruzó mi corazón Y me emocionaste Como un niño tonto O jugaste con mi amor En ocasiones me subiste hacia el cielo Te dejaste caer Sin importarte Lo que podría doler Oh no, no